La Diputación de Urense revalida su compromiso con la Universidad de Vigo con la firma de un nuevo convenio de colaboración. El acuerdo supone una inyección de 220.000 euros del ente provincial para desarrollar iniciativas, promover la cultura y apoyar programas de movilidad e investigación en el campus. La Diputación apoyará cursos y talleres de extensión universitaria de diversa índole, tales como un programa cultural organizado por la Fundación Carlos Casares. Además, el convenio también incluye la elaboración de diferentes exposiciones, rutas culturales, teatro, actividades de coro, un ciclo de documentales, el programa lusófono portugués perto o la celebración del Día das Letras Galegas. Que sigamos trabajando en la misma línea, con un nuevo convenio que achega todavía más a Diputación o campus e a Universidad de Vigo, aliados como fumos dentro del seu principio deste campus de Urense, para dotarlo dos mellores servicios, para facelo más atractivo. Creo que en ese camiño a sinerxia é total correitorado e, por lo tanto, vamos a seguir, como fixemos en este convenio, en moitos más que virán no futuro. Nos pensamos que deber da Universidad de formar parte da sociedade e facer chegar a toda a sociedade o conhecemento, por lo tanto, esta axuda que nos concede a Diputación é de suliñar que vai a permitir que o campus teña moita máis presenza en toda a cidade e en toda a provincia. La inyección económica de la Diputación también contribuirá al desarrollo de proyectos y trabajos de investigación en el campus. Así, el convenio contribuirá a la realización de un plan específico de apoyo a grupos de investigación urensanos, así como programas destinados a promover la movilidad estudiantil.